El que sabe que cuesta 10 no es Gili, agarra los 15, ¿no? Pero bueno, todavía Riquelme no fue a hablar con los vecinos. Claro, eso es lo que dice. ¿Estás a favor de que las trasladen a otro lugar? Que construya una nueva, digo. A ver, sí, yo creo que el proyecto que tenían de hacer una cancha al lado... A ver, Boca tiene el predio de Casa Amarilla, donde todos los fines de semana van 800 personas a ver el básquetbol. Con el mayor respeto, y a mí me encanta el básquetbol y todo el deporte, pero van 800 personas, y ahí todo ese predio podés hacer una cancha de 100.000 personas. Me parece que... Y además podés mantenerle la bombonera. Entonces vos jugás un partido amistoso, jugás en la bombonera, o algo que me parece que es mucho mejor. Podés jugar con dos canchas a la vez, porque mientras jugás con un partido, en el otro se hace el fanpage. Y sería el único equipo que tiene dos canchas. Lo que sí estoy seguro, me parece, que hay una cuestión que todas las estructuras son perimidas y caducan. Es decir, y una cancha de Boca tiene temas estructurales que están perimidos. Mozo, no te gustaría... Mirá, yo estoy acá viviendo hace un par de años. Los estadios en los Estados Unidos son una belleza. A ver, no estamos de acuerdo, no nos gustaría tener estadios como el nivel europeo, que vos entrabas en el cicloco, mirá lo que es ese, qué lindo, con el fútbol nuestro, y esos estadios... River, River. River, 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 la verdad. Tenemos la mejor cancha de la Argentina. ¿Lo podemos? ¿Estamos de acuerdo? La de River, un aplauso para River Play. Tenemos la mejor cancha de la Argentina. Santiago del Estero. ¡Ah, tómatela! ¿Vale? Te dice cada cosa. Mira, vamos a ver. Dale, sí, pero... Santiago del Estero, este está por allá. 80 grados a las sombras. ¡Ah! De ciento grados. Una cosa. Acá en Estados Unidos está privatizado. Porque lo que dice el señorito tiene razón. Es un término medio. No darle a una empresa privada el 100% de un club. Que lo tome 49-51, que sea mitad y mitad, para que los inversores que entren no tengan el total poder. Que siga siendo el club de los socios. Y bueno, así lograr que deje de pasarlo, que bueno, como está acá el amigo que es de Independiente, que está pasando por una situación delicada, pero bueno, es como de todo. Y Miranda y Benito, que tuvo que salir a salvar este pibe, este Matea. No sé si lo salvó. Maratea. Maratea. Ahí se llama Maratea. 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 Eso es amigo de este. Maratea. 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 Pero déjame decir una cosa. Con respecto a lo que comentás vos, que es muy cierto, que acá está el fútbol es privatizado y tiene su estadio divino. Hay pasiones distintas. El otro día fui a ver un partido del Inter y estaban jugando a la dama mientras estaban jugando el Inter. Por eso. Hay pasiones distintas. Hay sentimientos distintos. Acá puede descender que nadie... Pero yo te hablo. Te hablo de la infraestructura. Pero ¿sabes qué lindo para mí sentarme? La tengo. Ahí está toda la familia de Messi abajo. Lo veo jugar al campeón. Después lo tenía a... 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 Jordi Alba. Son cosas que me encantaría que pasen en mi país. No pasa. Eso no puede. No puede pasar eso. Pero no. Pero ¿por qué no? Preguntále a los argentinos si no quieren ver a esos jugadores jugar. Sí, pero... Sí. Bueno, querés. ¿Qué tienen que ver esos jugadores? Luis Suárez. Pero pueden venir acá y mirarlos acá. Bueno, pero no todos pueden venir. Ojalá todos. Yo quiero que los 55 misiones argentinos... ¡Puedan ver el mejor fútbol del mundo, hermano! Me voy a postular algún día. Para el pueblo siempre lo mejor. ¡Vamos! Porque vos... ¡Vamos! Vamos a ganar. Vamos a ganar, amigo. Yo te voy a votar. Yo quiero que los chicos tengamos lo mejor. Que el mejor es para... Pero ¿qué tiene que ver el estadio acá? El estadio, ¿qué tiene que ver con esos jugadores? No, estamos hablando del estadio, estamos hablando de los jugadores. De las dos cosas. Los jugadores son buenísimos. Pero que podamos tener un nivel internacional. O que no nos lleve a Europa todos los pibes por la guita. Que nosotros también podamos competir en esos pibes. Europa te lleva a los pibes, Europa te lleva a los pibes, porque lo decíamos recién, porque quieren ver que el chico hoy, me duele decir lo que decir, el chico hoy es de 12 o 13 años en la Argentina, si no tiene una familia que lo apoya, come palito salado, come salteado, come mal. Después cuando llega al fútbol competitivo que comentaba él, vos te pensás que todos los jugadores tienen una mamá y un papá que lo pueden llevar todo día como lo llevaba la esposa de la cacha. No, no pueden. Ese chico va con un amigo que le convida un cigarrillo, que le dice que mañana tiene que salir, que no sé qué cosa. Por eso. Entonces lo primero que tiene que cambiar es la cabeza del país. Obviamente. ¿Cómo vamos ahora? ¿Ahora cómo estamos allá? ¿Sí? Yo hace 6 años que nos voy, extraño como loco. Nosotros tenemos, ¿sabés qué es lo más lindo en Argentina? La gente. La gente argentina, mirá que acá hay de todo. Es lo mejor que hay, es lo mejor. Fuera de broma. somos buena gente, vení amigo come, te falta algo, vení después los otros países, los amamos a todos son un poquito diferentes a nosotros capaz son más cerrados, no te abren fuego ¿me entendés? pero necesitamos algo, que pase algo en la Argentina que Dios nos ayude, ¿verdad o no? porque todos queremos que la gente esté bien, que todos tengan pamorfadas, que todos tengan su coche, tengan su casa ¿me entendés? ¡amén, amén y amén! ¡Vamos! ¡Vamos a la tierra! ¡Bueno, escuchame! ¡Fuera Satanás! ¡Ya ganaron! ¡Fuera Satanás Argentina! ¡Que venga la bendición! ¡Amén, amén, amén! Escuchame, ya te llevas de 100 dólares 50 por pato ahora vamos a ir con otros 100 dólares antes del postre, tenemos postre de Magic Play tenemos postre, Magic Play, olvidate vamos a ir ahora a un sorteo, si meten la pelota de básquet ahí en el aro desafío, se llevan 100 dólares con lo que vos quieras se llevan 100 dólares ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ey, Guassol! ¡Maxi, guassol! ¡Ey, Guassol! ¡Mirá, Guassol! ¡Ey, vas a caer! ¡Ey, pará! Lo invitó Tinelli al Bailando me dice el otro día me dice el otro día me invitó Tinelli al Bailando y digo, a mí también me vas a ganar me tiene un carisma el Guassol es un capo le vas a producir unos temas le vas a producir unos temas ¿vas a cantar hoy? El Guassol y yo vamos a salir campeón ¡Ey, vas a cantar un poquito ese! ¡Vale, mío, no! ¡Vamos a cantar la banda! ¿Cómo sabes? ¿Le pasaste? Bueno, ¿les parece que vamos al sorteo con los cinturaditos? Y después vamos a terminar con música ¿Viene Magic Place ahora? ¡Vamos! ¡Un aplauso para el paraero! ¡Vamos paraero! ¡Pará, pará! ¡Pará, pará, pará, pará! ¡No, no! Tengo una empresa fuera de broma las tablas que hacen mirá lo que son estas tablas ¡Ah, pará, maestro! ¡Pará! Esto te manda un amigo nuestro periodista de regalo que iban, mirá toda la foto mirá el Mundial mirá, mirá lo que es esto mirá a ver, a ver todas las fotos del Mundial son una maravilla mirá mirá lo que es esto ¿Qué es esto? ¡Hola, maestro! Mirá Griezmann y Tueche Maní no sabía para dónde cará no sabía si estaba mirá, mirá la naranja mirá, mirá lo que es esto a verá ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Esto de regalo se lo mandan para usted ¡Un aplauso grande! ¡Vamos, toda la vida! ¡Que disfruten, amigo! ¡Un aplauso para toda la gente que nos va a hacer ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! La mejor empresa de tablas para morfar para picar la tienen nuestros amigos ¡Venga, mi amigo! ¡Regalando pasión! ¡Un aplauso grande! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Hola, amigo! ¿Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡La estás rompiendo! Estamos tratando de hacer todo lo posible como lo sabemos nosotros dejando todo en la cancha ¿Y me podías una personalizada decidida con la canipela mía? ¡Eso es! ¡Contámos cómo fue dar la tola de María! ¡La vimos el otro día! Bueno, tenemos que estar ahí como... Estaba al lado mío ¡Una chica fue! ¡Fue la chica! ¡Fue la... ¡Un chico! ¡Un chico era! ¡Un chico, sí, señor! Con la jugada del gol de Luis María que tanto nos gustaba ¿Y se la llevó? Se la llevó, la leyó la siguió ¡La amó! Escuchame ¿A dónde te siguen para las compras? Regalando pasión USA Regalando... No, fuera de broma ¡Muy buena! ¿Y tenemos algo para los invitados? Sí, señor Para cada uno Vamos a traer Vamos a traer Fíjate al de boca Voy a decir una cosa, pastor porque está bueno el programa de cada asado me lo quiero proponer El próximo programa que el pastor pague el asado y lo hacemos todo en la casa del pastor si ustedes quieren ¡A la casa del pastor! No lo invité más a este no lo invito más ¿Qué pensás que paga todo? Y si ya estás en mi casa yo no sé qué quiere este Ya pague todo A ver, las tablitas también te las regalo yo ¿Tres las tablitas? ¿Dónde están las tablitas? Ahora vienen las tablitas el postre ¡Másito! ¡Ja! 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 Tranquilo ¡Vamos! A ver, pará La de boca ¡Ya, mina de boca! ¡Pasame la de boca, Jesús! No, pará, pará Mirá el paca allí ¡Tome, no, a menos al charro! Tampoco te portás Estás en penitencia con esa camisa, verá Pará, vamos a regalar con Boca, con River Ahí tenemos la de boca, verá Ahí está Ahí está Para la selección ahora Para adentro Para la playa ¡Vamos, guayetá! ¡Regalamos pasión! Muchas gracias A los hermanos de Enzo ¡Eh! ¡Vamos! Tomá, guayón, tomá Ahí Los hermanos de Enzo Pará, quiero ver una de River para tu viejo Tomá, guayón, tomá Dejarle decirle a los chicos Si lo pueden seguir a los chicos regalando pasión De verdad que sería un honor para ellos que lo puedan seguir ustedes Esta mandala para la de la Porgini ¡Cote! Y una de la AFA Otra ¿Vas a tener una de River para el papá de ellos? Sí, la quiere ¡Uy! Esta para el pastor ¿Eh? ¿Qué número es esta? Esta para mí Esta para mí Para todos Uno para cada uno Bueno, yo soy una para cada uno A ver esta ¿Para la verdad? 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 ¿Para la de River? No, derribe, no tené, no Después va por más Y nos falta una de River para el maestro ¿Eh? Yo me encargo Ah, una de Boca Argentina Nos falta, mirá Una de River Justo y te leo Me faltan tres Tres mailitos No, eh A mí traeme una Traeme una trece Después Traeme una sojota Esa Traeme una sojota Porque arranco Que las sojotas Son las peores del mundo Traeme una sojota ¡Guasó! ¿Dónde está? No sé quién Me sacaron el programa ¿Dónde fuiste? No, 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 no Al bailando vamos Marce, vamos los dos Al bailando Vení, vamos a dar un besazo Marcelo Vení, vení, vení Vamos a dar un besazo Marcelo, un amigo Tuvimos con él El otro día Marce Vamos al bailando Los dos, eh No vamos a bailar juntos Más vale que te parte bien Eh, los dos a la final Y después que elija la gente No, no, vamos a ganar los dos ¡Ahí está! Bailen juntos Bailen un poquito Vamos a bailar juntos los dos Mándame música, amigo No, papá Él es el cantante Canta, él la rompe Guasó, papá Número uno Escuchame Marce Esto se lo vamos a mandar ahí ¿Eh? Al bailando No nos gana nadie Nadie Te esperamos una final, amigo Ahí va ¿Qué vamos a hacer acá, Pastorcito? Vamos, por ciento La decisión se lleva recién Y arriba el 6 de esos Sí, la metido Pero todavía la voy a arrancar No, viste Me vas a fundir No, no, que me vayas a fundir Otra vez por un 100 Esta vez queda 200 200, vamos Listo, primer tiro ¿Tú lo conozco, Galo? Gracias, Galito Mira, más fuerza Mira, primer tiro Al que canta lo conozco Ya canta hasta la vida de la mañana Mira Si mete a una, se termina Es pesada Tres tiros para el segundo Participate Dale, otra Volte Por 200 dólares Mano, un saludo, Fernández Seba Seba, perdón Seba Muerte Estaba más cerca Estaba más cerca No, no, no ¿Quién va, güey? Me hicieron tirar desde atrás del Césped a mí. Con lo que quiera.